Tantos momentos de felicidad, tanta caridad, tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día Tantas maneras de decir te amo, no parece humano lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que ríes rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas, y la convicción con la que siempre luchas Cómo me llenas, cómo me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer Te pido a Dios que me alcance la vida, y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Te pido a Dios que me alcance la vida, para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor El sentimiento de que no soy yo De que hay algo más, cuando tú me miras La sensación de que no existe el tiempo Cuando está en tus manos, sobre mis mejillas Cómo me llenas, cómo me liberas Quiero estar contigo si vuelvo a nacer Me pido a Dios que me alcance la vida, y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Si me pido a Dios que me alcance la vida, para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor Que me da la luz, que hace despertar Que me aleja de la oscuridad Que me llena de calor el mundo Para que no pierda el tiempo, para que no pierda el rumbo Que me llena de calor, y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Te pido a Dios que me alcance la vida, para decirte Un corazón, Señor, Señor, se dará para siempre Sería lo que pasa dentro, lo que vamos siempre Después hay posible será Un corazón, Señor, Señor, se dará para siempre Más allá de la muerte, más allá de la muerte. Más allá de la muerte, más allá de la muerte. Más allá de la muerte, más allá de la muerte. Más allá de la muerte, más allá de la muerte. Más allá de la muerte, más allá de la muerte. 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 Ustedes con todo expiden a los carismas más elevados Y yo quisiera mostrarles un camino que los supera a todos Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles Si me falta el amor sería como bronce que resuena o campana que retiñe Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera Aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes Si me falta el amor nada soy Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso crucificara mi cuerpo Para gloriarme si no tengo amor de nada me sirve El amor es paciente y muestra comprensión El amor no tiene celo No aparenta ni se infla No actúa con bajeza Ni busca su propio interés No se deja llevar por la ira Y olvida lo malo No se alegra de lo injusto Sino que se goza en la verdad Perdura, perdura a pesar de todo Lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo El amor nunca pasará Palabra de Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Aleluya, aleluya, aleluya Lectura del Santo Evangelio según San Juan Aleluya, aleluya, aleluya En aquel tiempo hubo un obroto en Cana de Galilea A la cual asistió la madre de Jesús Que sean sus discípulos también fueron limitados Como llegaran a matar el vino María le dijo a Jesús Ya no tenían, tienen vino Jesús le contestó Mujer, ¿qué podemos hacer tú y tú? Todavía no llega mi hora Pero ella dijo a los que sabían Háganlo que él les diga Había aquí seis penajas de piedra De unos cien litros a cada una Que servían para las purificaciones de los judíos Jesús dijo a los que servían Jesús dijo a los que servían Llen de agua estas penajas Y las llenaron hasta el borde Entonces les dijo Saquen ahora un poco Y llevénselo al maradono Así lo hicieron Y en cuanto el maradono probó el agua Convertir en vino Si no sabía su procedencia Porque solo los servientes la sabían Llamó al novio y le dijo Todo el mundo debe el primero El vino mejor Y cuando los invitados ya han bebido bastante Se sabe el corriente Tú en cambio Has guardado el vino Mejor hasta ahora Que el Señor compierta este sentimiento Al que han manifestado Amén Y cumplen ustedes su bendición Lo que Dios acaba de unir Todo separe el hombre Amén Amén El Señor bendiga a estos niños Que van a entregarse Un a otro Como signos de amor y fidelidad Amén 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 Gracias. 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 Oremos al Señor. Por la Santa Iglesia, para que Dios le conceda ser siempre la esposa fiel de Jesucristo. Oremos. Por la paz de todo el mundo, para que cesen las ambiciones, desaparezcan las injusticias y enemistades, y brote por todas partes el amor y la paz. Oremos. Por los nuevos esposos, Gabriela y Fabio, para que el Espíritu Santo los llene con su gracia y haga de su unión un signo vivo del amor de Jesucristo a su Iglesia. Oremos. Por Gabriela y Fabio, para que viviendo la intimidad de su hogar, no sean insensibles a las necesidades y dolores de la gran familia humana. Oremos. Por Dios. Por Dios. Para que en la alegría y en la tristeza, en la serenidad y en la angustia, en la enfermedad y en la muerte, Dios sea su apoyo y su esperanza. Oremos. Por Dios. Para que en los momentos de prueba, renueven su fe en el sacramento que hoy han recibido, y soliciten la ayuda de Dios para vencer toda tentación. Oremos. Te rogamos, Señor, que atiendas a tus hijos, que te explican, y nos des a todos el poder participar en día del banquete de tu reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Dios, deseo nuestras vidas y todo lo que somos, todo lo que salvo y todo lo que salvo. En paz, roto de la tierra, te ofrecemos hoy, Señor, con gratitud. Señor, te ofrecemos nuestras vidas y todo lo que somos, todo lo que salvo. Señor, te ofrecemos nuestras vidas y todo lo que salvo. Señor, te ofrecemos nuestras vidas y todo lo que salvo. Señor, te ofrecemos nuestras vidas y todo lo que salvo. Señor, te ofrecemos nuestras vidas y todo lo que salvo. Señor, te ofrecemos nuestras vidas y todo lo que salvo. Señor, te ofrecemos nuestras vidas y todo lo que salvo. Señor, te ofrecemos nuestras vidas y todo lo que salvo. Señor, te ofrecemos nuestras vidas y todo lo que salvo. Señor, te ofrecemos nuestras vidas y todo lo que salvo. Señor, te ofrecemos nuestras vidas y todo lo que salvo. Señor, te ofrecemos nuestras vidas y todo lo que salvo. Amén. 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 que derramen la gracia de su bendición sobre estos hijos suyos, Fabio y Gabriela, que acaben de contener el matrimonio de Cristo, y a los que hay unión en Santa Alianza por el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo, que van a recibir, los haga perseverar en un mismo amor. Amén. 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 ni por el castigo del diluvio. Miren con bondad a estos hijos tuyos que, bendidos en matrimonio, quieren a que tu bendición los acompañe. Envienes sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor, derramado en sus corazones, los haga que manisear bien estar su alianza con mi edad. Conceda a tu hija la viada, el don del amor y de la paz. Y que siga siempre el ejemplo de las Santas Mujeres, tuy alabanza proclama la Escritura. Que confíe en ella el corazón de su esposo y que, reconociéndola, este compañera de igual dignidad y coherente de la vida de la gracia, la respete debidamente y la ame siempre con el amor lo que Cristo amó a su iglesia. Y ahora, Señor, te suplicamos que esos hijos tuyos permanezcan ligados a la fe y a tus mandamientos y que entiendes a un solo amor. Sean ejemplares por la integridad de sus consumidores. Que, fortalecidos con el Evangelio, sean testigos de Cristo delante de todos. Sean pecundos en hijos, padres intachables. Vean ambos a los hijos de sus hijos y transferirán una ansiedad feliz. Acancen la felicidad de los justos en el reino de los cielos. Por eso, Cristo, nuestro Señor. La paz, Señor, esté siempre con ustedes. Sí, con el Señor. Pense totalmente en la paz. Gracias. 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 preparo y preparo para entrar en ti. Mirablos de amor tan infinito, que tú, mi Dios, amigas, de tu corazón y de tu alma que está conmigo. Hoy me doño de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamar a esta cena, por lo que no soy yo, y si tan su mirada, quisiera con este niño compartir contigo el mirado de tu majestad conmigo. Yo hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamar a esta cena, por lo que no soy yo, y si tan su mirada. Mirablos de amor tan infinito, que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en ti. Milagros de amor tan infinito, que tú, mi Dios, te has hecho, de tu gloria y de tu alma que está por mí. ¡Ecuál es mi amor tan infinito, ¡Ecuál es mi amor tan infinito, de tu alma que está fuera de mi amor tan infinito, ¡Vad becazar! Por favor, no hay que estar aqui, Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo, es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón. Con un mismo pan y un mismo cáliz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 María, quiero sentir tu presencia, quiero sentirte tan cerca, quiero sentir tu calor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Ok, entonces te vamos a dar descanso a ti. Es una rata. Te confirmamos. Ok, está. Ok, Gaby. ¡Hola, amor! ¡Hola, amor! ¡Hola, amor! ¡Otra voz! ¡Hola! ¡Hola, amor! ¡Hola, amor! ¡Hola, amor! ¿Estás bien? ¡Bien! ¿Quién sigue? ¿Qué poncha? ¿Te cansaste? ¿Te cansaste? ¿Te cansaste? ¿Te cansaste? ¿De acuerdo? Perfect. ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Claro, una, dos y tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, ah! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Ah! ¡Más pegado a un medio y más atrás, un poquito! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! Dile al tiempo que deje de pasar Y amarte despacio, sin prisa, ni horario Hacer que este sueño no tenga final Y si existe otra vida, te amaré más allá Contigo las noches ya no son tan frías Contigo el silencio es buena compañía Le debo a ti Yo quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirando Amor eterno De inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos La 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 Amor eterno ¡Suscríbete al canal! 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 Claro que sí, vamos a continuar por ahí con el vals Voy a ir nombrando a los padrinos Van a ir, ¿verdad? Un momentito Vamos a iniciar, vamos a darle un fuerte aplauso por ahí Para los padrinos de velación Javier y Marcela Herrera Vamos a iniciar Cada deseo que tú andas divinas Cada vez que rinda tan solo un poco me doy Muchas temblas Te pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Vamos a iniciar un fuerte aplauso para los padrinos de Carras Víctor y Sofía Lemus Ahora les pido un fuerte aplauso para los padrinos de Anillos Mario y Irma Alana Ahora les pido un fuerte aplauso para los padrinos de Biblia José Vicoria Puerta Les pido un fuerte aplauso para los padrinos de Cristo Juan Carlos y Dora Aldana Aplausos 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 Ahora les pido un fuerte aplauso para los padrinos de Ramos Luis Enrique Luis Enrique y Teresa Muñoz Hasta que la de tuve conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas Si no hay un niño Y todavía preguntas si te quiero Si no hay un niño Les pido un fuerte aplauso para los padrinos de Coquines Si te quiero un niño 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 Y de tus ojos que vas regalando vida Y que te dejas sin salida Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan tú Y de tus ojos que vas regalando vida ¿Qué te dejas sin salida? Y todavía preguntas si te quiero Y todavía es que no me Que toda mi vida Solo dejen de venir Ahora les pido un fuerte aplauso Para los padrinos de Damas Emelín y Luis Aldana Si te he dado todo Y te he dado todo Hasta que la estrella está conmigo Me pido un fuerte aplauso Que no me pasas por un pensamiento Un buen aplauso para Jennifer Aldana Y Jesús Pastrana Estar contigo Es como tocar el cielo con las manos Con el sol de un primer día de la noche Un buen cuento Estar contigo Estar contigo Desvelando uno por uno tus secretos De un pecado que me envió la vida La fuerza que me envoja y me envía adelante De todo lo que no hace De algún lado puedo sentir La fuerza que me envió la vida Si algún familiar o algún amigo Quiere pasar con su pareja a bailar Es bienvenido Adelante El sol de un hijo Estar contigo Es que cada día sea diferente Siempre hay algo que consigas sorprenderme Es como un juego Eso es muy importante Que... Estar contigo El sol de un hijo Sin embargo De un grupo Elitud En el camino El genom No importa que usted no tenga pareja 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.